El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues... se acaba. ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta. Una simple inyección desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti. Esto es... La sustancia. Soy... Su... 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 Contratada. Adelante. Un equilibrio perfecto de siete días cada una. Lo que no debes olvidar es que... Las dos... Sois... Una. No puedes escapar de ti. Ha habido un pequeño uso incorrecto de la sustancia. ¡No! ¡Este equilibrio no funciona! ¿Quieres para mí? ¿Quieres para mí? ¿Quieres para mí? ¿Quieres para mí? Estoy bien. Todo va bien. No puedo. ¡No! ¡No! Vieja. ¡Gorda! ¡Mascarada! Le va a encantar al público. ¡Suscríbete!